Las represas son una energía sucia, por muchas razones, porque causan grandes daños ambientales y sociales y además porque, sobre todo en zonas tropicales como Colombia, las grandes hidroeléctricas emiten inmensas cantidades de metano y de dióxido de carbono, que son dos gases muy importantes de efecto invernadero. Desafortunadamente Colombia no está gestionando bien los recursos hídricos, aquí tenemos en cuenta el agua, que la utilizamos para energía, pero también sin duda para el consumo y los ecosistemas, o sea, los ríos, los mares son elementos definitivamente claves. La situación en la que estamos viviendo ahora en términos de energía, Colombia dependiendo a un 75% de la matriz energética de hidroeléctricas, es una evidencia que no estamos cuidando bien nuestros recursos hídricos. Otra de las evidencias es que la mayoría de los municipios colombianos arroja todos los residuos a los ríos sin un tratamiento previo, igual muchas industrias, que es un tema que aún no se controla adecuadamente y la contaminación del río Bogotá es una de las evidencias claras. Desde otro punto de vista también, actividades que se están implementando sin planeación y sin control adecuado como la minería o en el futuro el fracking, que ya se está también, planea y se implementa, también son actividades que afectan mucho nuestros recursos hídricos y que se evidencia como con los mismos recursos hay una cantidad de demanda y de consumo de diferentes sectores, como mencioné, energía, la contaminación por fuentes de agua y también las industrias como la minería que están causando mayor estrés hídrico y que en Colombia aún no se están planeando y manejando de una manera adecuada. La crisis que estamos viviendo de energía en este momento en Colombia es una evidencia de la falta de planeación. El fenómeno del niño es un fenómeno atmosférico que se repite, que tiene que ver también, que está aumentándose con el cambio climático, pero no es una sorpresa. En los años 90 muchos de nosotros ya sufrimos de estos racionamientos de luz y Colombia debería haber planeado y debería haber disminuido la vulnerabilidad energética de Colombia respecto de las represas.